Hola, buenos días, bienvenidos a otro video para este canal El día de hoy vamos a realizar un entreno Vamos a ir hasta el alto de pesca Y pues la idea de este video es como de mostrarles Como ir hasta allá, como hacerlo Y pues mostrar la ruta como tal Espero les guste Lo primero que se tiene que hacer para esta ruta por donde la vamos a hacer Nosotros pues queremos dar otra veltica Entonces lo que vamos a hacer es De la glorieta del gobernador Subimos hasta Potrerillo Con un monte blanco Si alguien no quiere correr esa pues Lo importante es llegar a Toca Y ya en ese pueblito Pues empieza el ascenso Para el famoso alto de pesca Son, si no estoy mal, como 12 kilómetros Más o menos una hora subiendo Y es muy bacano Aquí ya vamos con el grupo Ya empezamos suave pero Que empiece la candela Luego de subir por la ruta del gobernador Vía Toca Nos desviamos En Potrerillo se llama Ahí se ve Es una parada Muy común Los domingos eso se lleno Y se ve un campo de golf Ahí entonces se gira a la derecha Y se va por Monte Blanco En esta parte Hay dos opciones Una para Guadalupe se llama Y otra para Monte Blanco Esa es la que vamos a hacer Y ya A subir Bueno aquí acabo de coronar Monte Blanco Hoy si hace honor a su nombre Está Ahí llegó Está totalmente blanco todo Bueno después de subir Monte Blanco Hay que seguir derecho No sé como llama este segmento ¿Usted sabe? No Pero hay que seguir derecho Vía Hacia Choque Para bajar hacia Choque Más o menos son Tres subidas Y Empieza Ahí vamos Más ya Más chiquit Más chiquita Más chiquita Más no Bueno, acabamos de llegar a Siachoquem, acabamos de descender Vamos, aquí ya, la más breve es preguntar, pero aquí más o menos del parque se sale de Atoca Y ya, o sea, eso no hay mucho complique Lo importante es llegar a Atoca, sea por el camino que sea Bueno, aquí ya estamos en Atoca, acabamos de llegar a Atoca Ya nos estamos alistando, nos quitamos las chaquetas Y ya más o menos explico cómo llegar para el inicio del para, después del segmento Entonces para entrar al segmento apenas lleguen al pueblo, giran a la izquierda Y faltando una cuadra para llegar como que se temía la carretera, giran a la derecha Van a encontrar el cementerio y después del cementerio se gira a la izquierda ¿Listo? ¿Preparados? Que no dicen que sí Listo, ya vamos a empezar Kilómetro 5 Velocidad 12.6 Quedan 7 Seguro que se ve plano en la cámara Pero todo el terreno es así Entonces va sumando y va cansando Pero ahí vamos Kilómetro 10 Saltan 2 Y esta es la parte donde no es ni parado Pero sí se siente que aumenta un poquito Ahí vamos Aquí empieza Poquito más parado Allá Para coronarla Esta es la última parte Esta es la última parte Ahí intenté mostrar Un poquito de Del segmento De lo que era la ruta Como es la carretera Como es más o menos Pero pues Por obvias razones No No que no pude mostrar Pues todo porque Uno Quería bajar mi tiempo Creo que lo logré Creo que hice menos de 55 Lejos todavía de halcón Pero poco a poco Todo es parte de un proceso Y dos Fernando venía adelante Él es rutero Falece una moto Entonces Todo el tiempo lo vi Pero quería pegarme 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 Y pues duro No pude Pero Al menos no me dejé sacar Tanto tiempo Problemas mecánicos Para un amigo Parece Pues llegó mi primo Y dice que venían los dos Pero que se le rompió la cadera Eso es En este momento Si ya tenemos Pues yo tengo un candado Creo que le sirve Ojalá Y si no Son problemas graves Ya les muestro El paisaje Que se puede ver desde acá Ahora sí Tomamos la punta Y bajamos Porque Huty está abajo Con la cadena rota O esperemos Que ya la haya Podido arreglar Ya fue la candela Subiendo Ahora sí No dice la candela Baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos pues con el problema que tuvo mecánico creo que pudo conseguir un taller y pues se la arreglaron provisional entonces lo que nos dio fue que avanzaba y va a un ritmo suave y pues ya vamos a ver si la alcanzamos estamos buscando a Carlos Gutiérrez porque resulta que como se le dañó la cadena él la pudo arreglar en toca pero el mecánico creo que le dijo que que tuviera más cuidado que no le daba mucha garantía entonces dijo que se iba a venir super suave pero pero suave y no lo hemos alcanzado no paramos en toca si nos seguimos derecho para alcanzarlo pero no lo vemos vamos a llamarlo a ver que dice acabamos de llegar a Tunas acabamos de pasar por Green Hills van 80.7 primero nos demoramos un poquito más porque fuimos a buscar un senderito para poder para poder completar los los 80 a buscadores a buscadores a buscadores a buscadores ¡Gracias! Por último pues Vamos a ir a tomar algo Ya a descansar Creo que marcan por ahí unos 84 Por mucho Y listo Acabo del entreno de hoy No sé si se explica bien Por dónde es la ruta Intenté hacerlo lo mejor Pero pues cualquier cosa en comentarios Explico Like, suscríbase Por favor ¿Algo por decir Fernando? Sin palabras Si les gustó el video pues Por favor, like No olviden suscribirse y Espero empezar a subir más contenido así Como enseñando rutas Enseñando Los entrenos que hacemos Y pues lo bien que se pasa en la bici ¡Gracias!